Muy buenos días a todos y en primer lugar gracias por acompañarnos en esta jornada. Soy Pablo Gilabert, soy arquitecto y trabajo en el departamento de desarrollo de CIPE y como seguramente sabéis hoy damos comienzo a un nuevo ciclo de seminarios online. Y en esta ocasión lo hemos desarrollado dirigido principalmente a organismos oficiales. En la jornada de hoy, tal y como podemos ver en pantalla, vamos a hablar sobre soluciones, nuestra base de soluciones constructivas, concretamente enfocada al desarrollo de espacios urbanos y además hablaremos de un programa, Arquímedes, que tiene una conexión directa con esta base de datos y que nos va a permitir gestionar y generar documentación en fase de proyecto. La jornada tiene una duración de una hora, aproximadamente la charla durará unos 45 minutos y dejaremos unos 15 minutos para abordar cualquier tipo de pregunta que considere. Estas preguntas nos las pueden hacer llegar a través del panel de webinar que debe aparecer en la parte superior derecha de su pantalla y al final de esta jornada trataremos de dar respuesta a la mayor parte de ellas. Dicho esto, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar a hacer una pequeña introducción sobre Cipe. Probablemente ya todos conocerán la empresa Cipe. Es una empresa española con más de 30 años de historia dedicada al desarrollo de software para arquitectura, ingeniería y construcción. Y en todos estos años hemos desarrollado más de 50 aplicaciones que, según como podemos ver en este menú, se podrían englobar en una serie de grupos. Pues OpenBeam, estructuras, donde tenemos CipeCAD, Cipe3D, entre otros. MEP, donde encontramos los programas. CipeCAD, CipeCAD, MEP para la justificación del código técnico, cálculos térmicos, acústicos e instalaciones. Algunos más específicos como instalaciones eléctricas, instalaciones de telecomunicación, iluminación. Un apartado de HVAC, donde encontramos los programas dedicados a ventilación, a climatización. Algunos nuevos como CipeTerm, HD+, para la justificación del H1 y HD0. Otro menú donde tenemos programas de documentación, como el programa de memorias del proyecto según CTE. O, por ejemplo, proyectos de demolición o estudio básico de seguridad y salud, rehabilitación energética. Pero hoy nos vamos a centrar en este menú, en el apartado de gestión. Aquí es donde encontramos, en primer lugar, esa base de datos, el generador de precios. Que mostraremos a continuación. Y Arquímedes, que es el programa de mediciones, presupuestos, certificaciones y generación de documentación, como veremos ahora mismo. Bien, vamos a empezar hablando de este generador de precios. Si accedemos a esta opción, el generador de precios, encontramos el siguiente menú. Como vemos, tiene una serie de opciones. Nos va a preguntar, en primer lugar, qué tipo de obra, qué tipo de proyecto vamos a desarrollar. En este caso, vamos a trabajar sobre espacios urbanos. Este generador de precios, dedicado a espacios urbanos, apareció hace aproximadamente tres años y completaba las posibilidades de proyecto que permitíamos hasta entonces. Hasta entonces era solo posible trabajar con proyectos de obra nueva y rehabilitación. Ahora podemos desarrollar proyectos como parques, jardines, espacios públicos, señalización de zonas públicas, como playas, etc. Bien, el funcionamiento de los tres es muy similar. Vemos que en la parte izquierda nos aparecen una serie de apartados. En primer lugar, proyectos, seleccionamos espacios urbanos y seleccionamos el emplazamiento. Decir que esta base de datos está adaptada a un total de 27 países. En español, francés, portugués y también dentro del castellano, pues catalán y gallego. En este caso, como tenemos la instalación en español, podemos seleccionar cualquier otro emplazamiento. Es importante que la nomenclatura varía, la moneda varía, los precios, los sistemas constructivos varían. En este caso vamos a seleccionar España. El siguiente punto nos pregunta en qué lugar se sitúa este proyecto. Bueno, pues no es lo mismo desarrollar un proyecto en el norte de España que en el sur de España. O, por ejemplo, en Canarias. Las soluciones constructivas que nos van a aparecer van a ser distintas. Hay algunos fabricantes que distribuyen, hay otros que no. Con lo cual nos va a permitir filtrar la información que vamos a obtener. Podemos llegar a un nivel de término municipal. Bueno, pues vamos a seleccionar, por ejemplo, Madrid. El siguiente punto, normativa, es información para el proyectista. Trata de recopilar toda la normativa que probablemente sea necesario cumplimentar o justificar a la hora de desarrollar cualquier tipo de proyecto. Incluso, es más, podemos llegar a filtrar, por ejemplo, firmes y pavimentos urbanos, bases y subbases. Bueno, pues nos habla de la normativa específica que probablemente tenemos que justificar. Si hacemos clic sobre este apartado, bueno, pues se nos abre un PDF con esta información. En este caso, pues eso, una normativa asociada a este campo. Bien, el punto probablemente más interesante, podemos encontrar aquí otros apartados de pliego de condiciones con la información que debemos ajuntar. Seguridad y salud, módulos de costes de referencias, pues para arquitectura, residencial, demoliciones, etcétera. Pero el punto probablemente más interesante es este apartado, precios descompuestos. Aquí es donde vamos a encontrar el mayor potencial de esta base de datos. La primera pregunta que nos dice es, oye, dame algo más de información sobre este proyecto. Por ejemplo, decir la superficie de intervención. Podemos decir que se trata de un proyecto de 5.000 metros cuadrados, con una accesibilidad buena, con topografía accidentada. En el mercado vamos a ser optimistas y vamos a decir crecimiento moderado. Intensidad de cultivos, densidad de servicios, etcétera, etcétera. Una serie de parámetros que lo que van a hacer es ajustar en mayor medida tanto los rendimientos como los precios de todas las unidades de obra. No es lo mismo desarrollar un proyecto de 200 metros cuadrados, un jardín, que desarrollar un proyecto de 10.000 metros cuadrados, como puede ser un paseo marítimo o similar. Esta información viene detallada, si queremos llegar a conocer en qué está afectando estas decisiones, en la memoria justificativa que adjunta el programa. Habla tanto de costes indirectos, de costes indirectos, como los parámetros considerados para el cálculo de rendimiento, de mano de obra, equipo, etcétera, etcétera. Con lo cual pueden llegar a comprobar esta información. Bueno, vamos a seguir avanzando. Ya hemos hecho la selección de los datos del proyecto y a continuación nos encontramos una serie de capítulos. De manera que, por ejemplo, vamos a entrar a, que hemos entrado anteriormente, por ejemplo, firmes y pavimentos urbanos, pavimentos urbanos y de adoquines, de adoquines de hormigo, por poner un ejemplo. Vemos cómo se estructura esta base de datos. Tenemos un capítulo, un subcapítulo, un apartado y encontramos ya las partidas. En este caso, vamos a seleccionar una partida de adoquines, solado de adoquines de hormigo. Y vamos a explicar con esta partida cómo funciona este generador de precios. Bien, en primer lugar, el programa nos pregunta una serie de datos. Oye, pues, por ejemplo, la clasificación de la esplanada mediante el índice CBR. El nivel de tráfico que vamos a encontrar en este lugar. Importante decir que, en función de los datos que introduzcamos, automáticamente se van a modificar las propuestas que nos hace el programa más abajo. Bueno, tipo de base, en este caso, vamos a seleccionar C4, flexible, grado de compactación y empezamos a definir qué tipo de adoquines queremos. Si queremos uno genérico, si queremos uno de una casa comercial, de un color específico o un modelo específico. O incluso si queremos alguno con cierto interés o atractivo artístico, como puede ser este de la marca Scufet. Bien, vámonos al genérico. Seleccionamos que queremos bicapa. Podemos seleccionar incluso de hormigón fotocatalítico, descontaminante y autolimpiable. Con lo cual, pues, puede ayudarnos a potenciar el factor sostenible de nuestro proyecto. Vamos a marcar común. Dimensiones y, pues, cómo vamos a seleccionar la junta, ¿no? Bien, ya hemos seleccionado el tipo de adoquín. La colocación, rejuntado si queremos material de arena para el rejuntado o mortero. Y el sellado si queremos con sellado en la superficie, con resinas acrílicas, genéricas o bien de una marca comercial. Bien, importante es que, según vamos haciendo esta definición, en la parte inferior, se nos va modificando tanto la descripción de esta unidad de obra como el precio. Entonces, vemos aquí que nos dice que la selección que hemos hecho cuesta 31,05 euros metro cuadrado. Si no queremos sellado en la superficie, pues se reduce a 29,13 euros. Si modificamos el tipo de adoquín y nos lo vamos a uno monocapa, pues vemos que se modifica. Y lo importante de estos es que la información varía automáticamente. Además, pues podemos ver los materiales que se van a utilizar con su rendimiento y precio unitario, el equipo y maquinaria, la mano de obra, así como, pues, costes indirectos complementarios. Importante, bueno, pues que no solo se trata de una base de precios, aunque el propio nombre, generador de precios, a veces nos juega una mala pasada. Nos gusta tratarlo más como una base de datos. Vemos que aquí hay una serie de pestañas que nos van a especificar, pues, toda la información de cara a cumplimentar el documento, por ejemplo, de pliego de condiciones. Nos dice la normativa de aplicación, el criterio de medición, las fases de ejecución, por ejemplo, otro apartado de recepción de materiales para el documento de control de calidad, cómo deben suministrarse estos materiales. Los residuos generados por esta partida específica, según la lista europea de residuos, es decir, un metro cuadrado de soldado de adoquines de hormigón, genera tanto peso de residuos de gravas y rocas, arenas y arcillas y hormigones. Esto es importante para el documento de gestión de residuos. Energía incorporada y emisiones. Aquí mostramos la información de emisiones de CO2, tanto en la fase de fabricación y construcción, así como energía incorporada. Este documento o esta información nos serviría para cumplimentar el documento análisis de ciclo de vida o impacto ambiental. Y, por último, accedemos a otra pestaña para la justificación del documento de seguridad y salud, donde aparecen, pues, oye, la maquinaria que se va a utilizar, los agentes que intervienen, las fases de ejecución, los posibles riesgos que puede llegar a suponer la instalación de esta unidad de obra, tanto en todas las fases como en la fase de ejecución. Lo importante de esto es que esta información aparece para todas las unidades de obra del proyecto. Hay en torno a unas 4.500 unidades de obra y cada unidad de obra incorpora una barbaridad de parámetros, como podemos ver aquí, lo que hace un total de millones de posibilidades. Bien, un tema que también se me ha olvidado comentar es que en la parte inferior derecha, dentro de la pestaña de precio descompuesto, aparecen una serie de opciones. El programa nos va a permitir generar esta información en Excel, exportar a Arquímedes o bien arrastrar esta información en formato BC3 a cualquier otro programa de mediciones y presupuestos. Es decir, no es necesario trabajar con Arquímedes, podemos trabajar con cualquier otro programa y vamos a poder, arrastrando este icono, luego lo veremos, exportar esa información a otros programas de la competencia. Bien, vamos a seguir avanzando para ver otras posibilidades que nos permite el programa. Bueno, vemos aquí que hay una barbaridad de opciones. Si queremos de piedra natural, si queremos de clinker, como vemos aparecen en algunos casos fabricantes, en otros aparece genérico. Si queremos pavimentos continuos de hormigón, pues aquí, del mismo modo, nos aparece que podemos seleccionar uno de la FARC, o ZIM, o bien genérico. Y cada una de las capas que incorpora cada una de esas pestañas. Otras unidades de obra, por ejemplo, una que es bastante interesante, hace referencia al acondicionamiento del terreno, movimiento de tierras de obra civil. ¿Por qué es interesante? Bueno, pues porque este tipo de proyectos, de espacios urbanos, supone un coste relativamente importante. ¿Qué novedad incorpora este apartado? Bueno, pues por ejemplo, nos vamos a trabajos preliminares, desbroce y limpieza del terreno. Bien, este apartado, este capítulo, acondicionamiento del terreno, incorpora una herramienta que es bastante innovadora, que no existe. Se ha desarrollado con la colaboración de Volvo, que nos va a permitir, en función de la unidad de obra que seleccionemos, ajustar el tipo de maquinaria que queremos utilizar. Por defecto, vemos que aquí, pues para trabajos de desbroce y limpieza del terreno, el programa nos dice que, oye, que hay que utilizar un equipo, que se llama palacargadora sobre neumáticos de 120 kilovatios, y tiene un coste de 39,78 euros. Bien, si entramos en este apartado, maquinaria empleada, vamos a poder ajustar y decidir la maquinaria que queremos utilizar. De manera que nos aparece este panel, que nos dice, oye, puedes seleccionar esta opción, o bien puedes hacer una combinación, utilizar dos máquinas. Uno, la motoniveladora y otro, la palacargadora sobre neumáticos. Aparece un resumen del precio, del importe total, con lo cual, bueno, pues se va a poder ajustar. Además, si picamos sobre este icono, vamos a poder llegar a ver con más detalle las especificaciones de esa máquina. Vemos aquí cómo nos aparece, oye, pues la máquina que hemos seleccionado es esta, y tiene unas especificaciones que aparecen por aquí. Esta información que vemos en HTML podemos exportarla a PDF también, si queremos recopilarla. Volvemos al generador de precios, modificamos, por ejemplo, la maquinaria que queremos utilizar, y de nuevo, en la unidad de obra, pues ahora nos aparecen esas dos máquinas. Esto mismo vamos a poder hacerlo para todas las posibilidades que nos permite el programa. Bueno, pues vemos aquí, por ejemplo, cargas y transporte, transporte de tierras. Vemos aquí este apartado, por ejemplo, extendidos, rellenos y compactaciones, rellenos de zanjas. Bueno, pues, por ejemplo, en función del material, el programa nos va a ofrecer, por ejemplo, si estamos trabajando un suelo de roca, nos ofrecerá unas máquinas a si es un suelo blanco. Del mismo, pues el material de relleno, esto nos va a afectar también, si queremos la compactación con medios manuales, con medios mecánicos. Bueno, pues toda esa selección, el programa la va a tener automáticamente en consideración. Del mismo modo, podemos ir al apartado de máquina templada y ajustar, pues el tipo de pala cargadora que queremos utilizar. Entonces, tendrá un coste distinto el trabajar con una de mayor potencia o una de menor potencia, como vemos aquí. Bien, bueno, pues podríamos seguir viendo unidades de obra. Por ejemplo, vamos a cambiar de rango, nos vamos a jardinería, suministro y plantación de especies, suministros de especies, árbol de hoja perenne, árbol de hoja caduca. Y aquí nos aparecen un gran número de tipos de árboles, ¿no? Pues mimosa dorada, árbol de fuego y nos dice el precio específico de cada una de esas unidades de obra. Además, podemos ajustar si queremos que el diámetro del tronco sea mayor o menor. Todo esto viene revisado bien por fabricantes o bien por revisores, como en este caso, pues Viveros, Pladelpo, que nos ha hecho llegar a estos precios y nos revisa que la información esté continuamente actualizada. Otros datos, equipamientos urbanos, bueno, pues mobiliario urbano. Podemos encontrar aquí también un gran número de soluciones. Por ejemplo, un banco de aluminio de Santa y Col. Incluso podemos acceder al modelo, a la ficha técnica de este banco. Como podemos ver, pues toda la información que incorpora. Seleccionamos de nuevo la forma de trabajar, es siempre la misma. El tipo de acabado, el montaje, las distintas opciones que nos permite. O bien, si queremos cambiar, pues nos vamos a otro tipo de banco. Lo mismo tenemos aquí una serie de soluciones. Banco de madera genérico o nos vamos a otro de Santa y Col, que tiene bastantes tipologías, como podemos ver aquí. Con sus precios ya y su información de pliego de condiciones, residuos, etcétera, etcétera. Bien, bueno, pues hay una barbaridad de opciones. Podríamos seguir viendo. Creo que tengo por aquí una imagen de algunas, por ejemplo, algunas de las soluciones que se incorporan. No son todas porque sería imposible. Bueno, pues aquí vemos equipamiento deportivo, equipamiento para playas, temas de jardinería, suelos, césped, acabados de piedra. Bueno, bueno, instalaciones, pues todo tipo de unidades de obra que puedan ser necesarias en estos tipos de proyectos. No solo de acabados o de mobiliario urbano, sino también de estructuras o, por ejemplo, cimentaciones. Como vemos aquí, pues cimentaciones de contención, muros de gaviones, que puede ser un caso muy específico, quizás. Como vemos aquí. Bien, ya tenemos esta información. Comentar que existen dos posibilidades de acceder a esta información. Bien, como hemos visto, a través de la instalación de nuestro CD, el CD de Cipe, y acceder a la opción de generador de precios. O bien, probablemente sea más rápido, acceder mediante la web generadordeprecios.info. Cuando accedemos a esta web, generadordeprecios.info, podemos acceder a la versión online de este programa. Como veis, esta es la interfaz que incorpora decir que solo en España, en el último año, tuvimos más de 25 millones de consultas en esta página web. Bueno, si nos vamos a contar a nivel internacional, pues sería una barbaridad. La forma de acceder es, en la parte superior derecha, seleccionamos el país donde estamos trabajando. Todos estos son de habla hispana. Podemos seleccionar otros de habla portuguesa o habla francófona. Habla francesa. Seleccionamos el tipo de generador de precios, espacios urbanos, y aquí podemos acceder de nuevo a la misma información que hemos accedido anteriormente. Demolición de mobiliario urbano, montaje de hito o volar, por ejemplo. Además, aquí se incorpora un apartado de fabricantes si queremos acceder específicamente a la información de un fabricante en cuestión. Por ejemplo, si queremos entrar a Belus, a ver lucernarios, o a USA, a ver temas de aislamiento, etcétera. Bien, vamos al siguiente punto. ¿Cómo podemos trabajar con estos datos? Bueno, pues para eso nos tendríamos que ir al programa Alquímedes, que es este que tenemos aquí. Yo ya lo tengo abierto. Que nos va a permitir, digamos, gestionar todas estas unidades de obra y extraer la información de las mismas. Comentaba que no tiene por qué ser solo Alquímedes. Puede ser cualquier otro programa de mediciones y presupuestos. En este caso vamos a ver cómo funciona Alquímedes, que es un programa que tiene muchísimas posibilidades, pero es muy fácil de utilizar. Vamos a generar un fichero de un proyecto desde cero, para que veáis cómo funciona. En España, desarrollamos un presupuesto. Decimos que se trata de un proyecto de espacios urbanos en España y con un nombre que se va a llamar así. Importante marcar que empleamos el generador de precios. Bien, aceptamos. Nos pregunta los datos que preguntaba anteriormente. La superficie de intervención, accesibilidad, para ajustar las partidas que traigamos del generador de precios. Y qué documentos o con qué información queremos trabajar. Vemos cómo se incluye información de detalles, de análisis de ciclo de vida, manual de uso y mantenimiento, etc. El seguro posológico es activar todos estos. Nos pregunta si queremos hacer un tutorial para visualizar o para ver cómo importar partidas del generador de precios, las distintas posibilidades que existen, pero en este caso lo vamos a explicar. Bien, y ya estamos en esta ventana, en esta interfaz. Vamos a empezar a introducir capítulos, subcapítulos y partidas. Bien, bueno, pues en este caso lo que sea, por ejemplo, 0 o 1, acondicionamiento del terreno y descripción, pues lo que sea. Aceptamos. Ya tenemos aquí un apartado y podemos empezar a introducir dentro de esa carpeta nuestras partidas o bien hacer un nivel añadido. Podemos, si hacemos doble clic sobre este icono, el programa nos pregunta, oye, ¿quieres trabajar con el generador de precios? ¿Quieres trabajar con cualquier otra base de datos? O bien quieres crear un nuevo concepto por tu propia cuenta. Por ejemplo, si queremos generar un subcapítulo, pues 0 o 1 a, resumen, pues lo que sea, desbroce, aceptar, podemos llegar a introducir otro nivel. Si no queremos ningún otro nivel, bueno, pues podemos empezar a introducir partidas. En este caso, puedo, de nuevo, generarme una partida alzada introduciendo, oye, estos son metros, tiene un precio de 100 y el código, pues A, 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 con un resumen que puede ser lo que sea. Nos aparece ya una partida alzada, a falta de introducir la cantidad, que puede ser 10. Como le hemos dicho que el coste eran los 103 o 100, considerando los costes indirectos, bueno, pues ya nos empieza a aparecer un presupuesto en la parte superior derecha. Esto es algo que nos permiten prácticamente, pues, todos los programas de mediciones y presupuestos. Vamos a dar un pasito más. Entonces, vamos a trabajar con la conexión directa con el generador de precios. En este caso, le decimos utilizar generador de precios, aceptar, y de nuevo nos abre este generador para incorporar, pues, las distintas soluciones que consideremos. Pues, por ejemplo, en este caso, voy a trabajar con una explanación, desmonte, y en terreno de tránsito duro o compacto. Bien, aceptamos, vemos que aquí nos dice que son 3,07 euros el metro cuadrado, metro cúbico. Y automáticamente, mediante este proceso, lo que hace el programa es incorporar la unidad de obra del generador de precios con todos los datos dentro de arquíferes. Si hacemos doble clic, podemos ver la maquinaria, la mano de obra que incorpora esta partida. Falta decir, oye, pues los metros cúbicos, que pueden ser 100, y ya empezamos a sumar. Bien, ¿otras posibilidades? Bueno, pues, por ejemplo, vamos a añadir quizá alguna unidad de obra con mayor interés de unitarios. Por ejemplo, nos vamos a ir a lo que sea, aislamientos o... Vámonos a cimentaciones, por ejemplo. Por ejemplo, hormigones y aceros encofrados, hormigones, pues un hormigón de limpieza. Por ejemplo, este caso. Tipo de vertido, con cubilote o desde camión. Bien, aceptamos. Y de nuevo volcamos esta unidad de obra. Este proceso que hemos hecho ahora mismo, vemos como aquí ya aparece más materiales, mano de obra, etc. Este proceso que hemos hecho mediante una conexión directa y que vemos que el programa, además de la información del precio, nos aporta la información de pliego de condiciones, nos importa la información de seguridad de salud, de gestión de residuos, bueno, pues, podríamos hacerlo directamente arrastrando. De manera que, por ejemplo, me voy a ir a ese generador de precios online, a cualquiera, espacios urbanos, instalaciones urbanas, por ejemplo, redes de saneamiento. Por ejemplo, este caso. Y lo que voy a hacer es, directamente, arrastrar esta unidad de obra, mediante el icono de FIEBDC, al capítulo que quiero. Vemos como ya nos ha cargado automáticamente, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo adicional, toda la información del precio y unitarios dentro de este apartado. Este sería el proceso para trabajar con otros programas. Directamente abrimos el generador de precios y arrastramos esa unidad de obra en nuestro programa. Bien, bueno, si seguimos avanzando, pues, al final se nos quedaría algo así como esto que tenemos aquí. Pues, un proyecto con una serie de capítulos donde aparecen, pues, distintas soluciones de firmes y pavimentos urbanos, etcétera, etcétera. Si en cualquier momento nosotros queremos modificar cualquier partida, por ejemplo, solado de baldosas cerámicas de grés cerámico, seleccionando la partida y picando sobre esta opción del generador de precios, podemos ir a la partida en cuestión y decir, oye, realmente este pavimento no lo quiero de color beige, sino que ahora lo quiero de color marrón. Además, el estilo distinto, quiero que sea un estilo táctil, por poner un ejemplo. Además, rojo. Bien, vemos que el precio ha cambiado, 98 euros, aceptamos, y ahora va a sustituir la información manteniendo la medición con estos nuevos datos que hemos introducido. Bien, bueno, pues, ya aparece ese solado de baldosas cerámicas con serie City Park, acabado rojo. Bueno, pues, esta sería la forma de definir datos. En cualquier momento nosotros podemos decir, oye, que la cantidad de material de esta unidad de obra no es 0,2, sino que es 0,1. Bueno, pues, todo esto es editable. O el rendimiento, vamos a considerar que es 70 en lugar de 69. Bueno, pues, automáticamente el programa se ajusta a estos datos. Bien, un paso más. Vamos a ver cómo, por ejemplo, definir las distintas posibilidades de visualización. Nosotros ahora mismo, Arquímedes permite distintas posibilidades de visualizar los datos. En árbol de descomposición o, por ejemplo, lista de conceptos. Si queremos ver, por ejemplo, toda la mano de obra que va a participar en este proyecto, podemos listar esta mano de obra o, por ejemplo, pues, la maquinaria o los materiales que estamos introduciendo. Del mismo modo, si estamos en fase de certificación, pues, quizás sea más interesante tener esta ventana que nos permite controlar cada una de las partidas, si se ha certificado, en qué nivel se ha certificado, etcétera, etcétera. De manera que podemos trabajar con las distintas opciones que nos permite el programa. Bien, además de estos, siguiente punto, decir cómo, pues, medir. Nosotros aquí hemos introducido la medición a ojo, pero quizás no sea el proceso que queramos llevar a cabo. Para esto, el programa nos permite, pues, introducir una serie de tablas. Podemos introducir tablas, introducir fórmulas, etcétera, etcétera. Además, algo interesante es si queremos medir sobre un plano en DXFWG. Desde aquí podemos cargar... Vamos a ver... En este caso son metros júbicos, bueno. No nos hago unidades. Bueno, desde aquí podemos cargar. Vemos aquí este apartado. Y decirle, oye, cárgame un plano de AutoCAD, que es el que tengo, y utilizarlo para medir cualquiera de estas unidades de obra. De manera que si queremos medir árboles, pues, podemos ir marcando punto por punto y el programa automáticamente reconocerá los puntos que hemos marcado para una partida en cuestión. Lo mismo para muros de contención, etcétera, etcétera. Además, hay casos, cada vez estamos hablando más de BIM. Se ha generado una comisión para potenciar la utilización del BIM de cara al futuro. Bueno, pues, que sepáis que Alquímedes tiene una serie de plugins que se han desarrollado para conectar con estos programas de modelado BIM. Como puede ser Revit, Archicad o Alplan. Bueno, si queréis, aquí no tengo instalado esta información, pero si queréis acceder o visualizar o comprobar cómo funcionan estos programas, yo os recomendaría entrar en nuestro canal de YouTube. Y dentro del canal de YouTube de Cipe, pues, hay una serie de vídeos con tutoriales sobre los distintos programas. Bueno, pues, dentro de... Si ponemos aquí, por ejemplo, Alquímedes Cipe Revit, seguramente nos aparece, por ejemplo, esta presentación donde se explica el funcionamiento de este plugin para conectar un modelo de Revit y extraer las mediciones e incluirlas dentro de Alquímedes. Esto mismo para Archicad, Alplan, etcétera, etcétera. Con lo cual, si tenéis interés en ampliar la información dentro de este campo, pues, podéis acceder a nuestro canal de YouTube. No solo para esto, sino para cualquier información sobre Alquímedes. Aquí hay, además, vídeos, tutoriales, etcétera, etcétera, de cómo funciona Alquímedes y la conexión con el generador de precios. Ya que estamos en este punto, bueno, pues, comentar también que dentro de nuestra página web hay un apartado de calendario de encuentros donde aparecen todos los encuentros que se están desarrollando, bien online o bien de forma presencial. En este caso, este es el que estamos desarrollando en este momento. Si quieren, pues, ampliar información o apuntarse a algún tipo de seminario online. Tanto los impartidos por Cipe como por entidades colaboradoras. Bien, después de este paréntesis vamos a continuar y vamos a continuar con probablemente una de las partes más interesantes de este flujo de trabajo y es la generación de documentación. En parte, el introducir tantos datos dentro de nuestra base de datos es por este proceso que vamos a desarrollar. Si nosotros ahora mismo vamos a archivo, imprimir, vamos a poder imprimir de forma automática todos estos listados. Es decir, oye, yo ahora quiero generar el pliego de condiciones. Decimos que es un proyecto para la administración pública. Aceptamos. Y como cada unidad de obra ya incorpora información, el pliego de condiciones, automáticamente nos va a aparecer aquí, pues, el pliego de condiciones ya desarrollado. Con toda la parte, pliego de condiciones administrativas. Y luego, pues, las técnicas particulares hablando de cada una de las partidas que hemos introducido. No se trata de algo genérico o de un copia y pega, sino que en función de las unidades de obra, por ejemplo, en este caso, desmontaje de banco de madera de 40 kilos, aparecen las características técnicas, criterios de medición, fases de ejecución. En parte, lo que queremos hacer o nuestra estrategia o nuestra forma de entender las cosas es automatizar el proceso de desarrollo de un proyecto. Es decir, si nosotros ya hemos seleccionado que vamos a introducir un tipo de banco en nuestro proyecto, pues, generar todos los listados en base a ese mismo tipo de banco. Lo que pasa habitualmente es que hacemos un copia y pega en una serie de documentos, en otros no, y al final existen incoherencias entre cada una de los documentos de un proyecto. Lo que puede suponer responsabilidades legales en el futuro. De esta manera nos aseguramos que, pues, todos los listados responden a la misma descripción, a la misma unidad de obra. Vemos aquí otras posibilidades, por ejemplo, manual de uso y mantenimiento. Aceptamos. Nos aparece aquí información sobre, pues, el mantenimiento que tenemos que establecer en cada uno de los capítulos que hemos desarrollado. Cerrar. Otros listados pueden ser, pues, por ejemplo, calendario de mantenimiento, valoración de mantenimiento decenal. Los residuos generados, pues, nos dice, en este caso, pues, para cada unidad de obra los residuos que se generan. Y, además, hace una suma global para tener en cuenta si, por ejemplo, en este punto tenemos que hacer una separación de cada uno de estos materiales según lo que establece la normativa. De hormigón, de ladrillos. En este caso, como no superamos el umbral según norma, pues, no es obligatorio. Pero puede ser el caso que sí, que haya que hacer una separación específica de materiales de madera, por ponerlo en el ejemplo. Todos estos listados que vemos aquí se exportan o permiten exportarse en Word, en PDF, en RTF, etcétera, etcétera. Un listado también interesante es este que comentábamos anteriormente, análisis de ciclo de vida, donde se puede comprobar, pues, tanto las emisiones de cada uno de estos capítulos. En este caso, estamos viendo la energía incorporada para cada una de las fases, como las emisiones de CO2. En este caso, vemos que la parte de acondicionamiento del terreno, pues, genera bastantes emisiones en la última fase, en la fase de construcción. Mientras que en la fase de transporte, pues, son los firmes y pavimentos urbanos los que están generando estas emisiones. Esto nos va a permitir, para ajustar en mayor medida, pues, si queremos desarrollar un proyecto de bajo emisivo. Bien, además de todos estos listados, como es obvio, aquí aparecen también seguridad de salud, detalles constructivos. Por ejemplo, detalles constructivos aparecerán detalles específicos del apartado de seguridad de salud, porque hemos introducido partidas con este tipo de detalles. Nos dicen exactamente cómo hacer la colocación de estas soluciones de seguridad de salud. Bien, seguimos viendo posibilidades. Memoria gráfica de materiales, imágenes de cada uno de los elementos, plan de control de calidad y, como no, listados de cuadros de maquinarias, de mediciones y presupuestos, etcétera, etcétera. En este sentido, aquí existen una barbaridad de plantillas ya desarrolladas, como vemos aquí. Cuadros de manos de obra, cuadros de material, mediciones, multivas, algunos adaptados, pues, a Canarias, a Valencia, a Murcia, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo funcionarían, pues, seleccionamos, por ejemplo, mediciones y presupuestos. En este caso, vamos a ver una vista preliminar. Imprimimos. Decimos que sí queremos incluir el código de las partidas y que no queremos imprimir el importe de los subcapítulos. Bien, pues ya nos aparece ese listado preparado para imprimir. No es necesario decir que cualquier modificación que hagamos ahora mismo en Arquímedes, automáticamente, cuando volvamos a generar ese listado, se generarán de forma correcta. Bien, una vez ya hemos hecho, hemos obtenido todos estos listados de forma casi automática, el siguiente paso, pues, podemos avanzar y, oye, pues, trabajar con diagramas de tiempos y actividades. Vamos a decir que queremos generar un nuevo diagrama con una profundidad de partidas, bueno, algo así. De manera que el programa nos va a permitir, pues, oye, ahora decirle que esto va a durar hasta aquí, vamos a seguir avanzando, la duración de la obra es tanto, etcétera, etcétera. Además, esta información podemos exportarla a Microsoft Project, podemos generar otro tipo de diagramas, etcétera, etcétera. Bien, además, Arquímedes incorpora un módulo que es control de obra que nos va a permitir también gestionar, pues, la evolución de la obra. Todo el control de albaranes, etcétera, etcétera. Vemos aquí que existe un programa específico, Arquímedes y control de obra, pues, dedicado a esto. Simplemente es Arquímedes, pero con una nueva ventana pensada para el control de obra del proyecto. Y, bueno, ya casi, casi es la hora. Espero que haya quedado claro el funcionamiento básico de esta herramienta. Ahora, de nuevo, comentarles que si quieren adquirir o entrar más información, pues, pueden hacerlo bien apuntándose a los encuentros que organizamos prácticamente cada semana. O bien en este canal de YouTube que comentaba también anteriormente. Bien, y viene la parte de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento del generador de precios de espacios urbanos y la conexión con Arquímedes. Bueno, parece que no hay preguntas. Entiendo que ha quedado todo claro. En cualquier caso, que sepan que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del email de soporte. Verá que, bueno, pues, si entramos en cipe.es, apartado de soporte técnico, pues, cualquier duda que tengan la pueden enviar a soporte arroba cipe.com o, si son clientes, llamar y preguntar más información. Esto de cada información técnica. Si tienen dudas sobre información comercial, pues, remitirles a nuestro contacto. Bien, cipe arroba cipe.com o bien llamándonos a este link. Bien, pues, si no hay ninguna duda, agradecerles de nuevo su compañía y simplemente decirles que estamos a su disposición. Bueno, ha llegado ahora una duda de Santiago Rincón. Nos comenta que en alguna ocasión he necesitado unidades de obra del módulo obra nueva. El flujo de trabajo obliga a salir del módulo espacios urbanos y entrar en obra nueva si no quiero perder la información asociada. Bueno, sí, realmente, dentro de espacios urbanos hay una serie de unidades de obra que hacen referencia específicamente a proyectos de este tipo. Puede ser caso que, oye, yo en mi proyecto de espacios urbanos, pues, tenemos un pequeño edificio, una caseta o lo que sea, y queremos entrar a soluciones, como pueden ser fachadas ventiladas de lo que sea, sistema de placa laminada, soluciones de tres. Bien, en estos casos, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues, el proceso sería... Bien, si estamos trabajando con cualquier otro programa, el proceso sería el mismo. Podemos arrastrar directamente desde aquí a Arquímedes y automáticamente el programa leerá esa información. Pero si queremos trabajar con la conexión automática, es cierto que nosotros, en este momento, ya le hemos dicho al programa que estamos trabajando con espacios urbanos. Con lo cual, automáticamente, nos iríamos al generador de precios de espacios urbanos. En cualquier caso, nosotros, pues, podríamos decirle, como vemos, aparecen desactivadas estas partes de obra nueva y rehabilitación. Lo que podríamos decirle es al programa Arquímedes, por ejemplo, configuración generador de precios, oye, quiero incorporar ahora unidades de obra de obra nueva. Con lo cual, al generar esa conexión, ahora debería de la información del generador de precios de obra nueva. Este sería un poco el funcionamiento. Probablemente, mi recomendación sería enviarnos un correo y decirle, oye, he hecho en falta, en el generador de precios de espacios urbanos, unidades de obra de soluciones de fachadas ventiladas, por poner un ejemplo. Bueno, y nosotros, pues, trataríamos de buscarle un lugar para evitar tener que hacer este trabajo de más. Con lo cual, bueno, pues, en la mayoría de los casos entendemos que bebiendo de un único generador de precios sería suficiente, pero sí que puede darse este caso, con lo cual habría que hacer este trabajo adicional. Bueno, en fin, vamos mejorando un poco a poco. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Bien, pues, lo dejamos aquí. Gracias de nuevo y hasta la próxima. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!